hola gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal yo estoy con el rafa aquí hola ya vamos a ver una casa roja no se va a que me le ves roja mira el cielo está bien pero acá no cualquier raro cierto cierto rafa chico cuida cuida